El burro es por aquí, sargento. Emprieta, güey. Rodolfo, muévete. Hazán va a cruzar. Robo, muévete. Rodolfo, sigue adelante. Escucha, voces. Oh, shit. Yo veo a cuatro vándalos. Apague la luz. Veo, Hazán, arriba del muro. Apague la luz para que no nos vean. ¡Vamos allá! Voy a usar el control. Voy a hacer esto. Voy a usar el control. ¡Vamos! ¡Control! ¡Mierda! Acaba de cruzar. ¡No lo podemos perder! ¡Tenemos que interceptarlo! ¡Cruzó! ¡Toma la escalera! ¡Van conmigo! ¡Llevar al iraní es siempre más sencillo! ¡Es tuyo! ¡Si la paga es mejor! ¡Anótame! ¡Llevar al bote! ¡Llevar al bote! ¡Llevar! ¡Llevar al bote! ¡Escar! ¡Dalevar al bote! ¡Pero! ¡Escar! ¡Llevar al bote! ¡Vamos! ¡Llevar al bote! ¡Escar! ¡Vamos! a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Esté atento. Hassan se fue por aquí, muévete. Hassan va hacia el norte, sargento. ¿Hacia dónde carajos va usted? ¡Hey! ¿Quieres que te mate, gringo? ¡Entonces retorpreme! ¡Oh, shit! ¡No hay otro aquí! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Eh! ¿Qué tal eres duro del lado del lado de allora?! ¡El campo está libre! ¡Muévete! ¡Hacenla a la esquina! ¿Tengo entendido? No veo. Ábrela, yo lo cubro Abre la puerta, yo en un auto Muévete Están armados Cartel, agállate ¡Chíngatelos! Despejado Despejado Ábrela, te lo cubro That was close Holy shit Abre la puerta Rodolfo, abre la puerta, rápido Yes, sir Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Párate en la puerta Por aquí, comandante Special forces Special forces El cuarto está vacío, muévete Motherfuckers Let's get the fuck Now Don't shoot Don't shoot The men who came from here Where did they go? Lufo, vamos Asanza escapó Abre la puerta Washer, we're at the corner of Flores and Barajas Target is moving west to Estash House I'm going to the street, Sargento We'll see you next time Copy I've got local PD coming your way Roger, out Oigan, están por allá Oigan, los veo Patrullas del cartel Chíngatelos Chíngatelos Despejado Despejado Mira, se fueron por ahí ¿Estás bien? Ni un rasguño ¿Tú? Estoy listo, Wei Por aquí Puede que Hassan esté solo Yo me voy por el callejón, Sargento Special forces, get down Get the fuck out of my house I'm not here to hurt you I'm looking for someone La verga, no nos pierdas de vista The man who came through here Where is he? Hey, hold it On the right I said, hands up La verga Watcher, send medical Civilian down Rodolfo, vámonos Entendido ¿Cuál casa es nuestro objetivo? Empezamos con la suda de dos pisos ¿Por qué? La luz de seguridad se acaba de apagar Choto local Llegó la actual No, haz lo que te dicen Nosotros lo arreglamos ¿Entendido? Step forward to me I want to see empty hands above your head I will shoot you if I have to Uh oh I'm Colonel Alejandro Vargas Special forces We're after a non-terrorist Uh oh Gomez, hold up These are her guys Hard to tell you boys apart from the cartel Where's your suspect? Attract them That's crazy Holy shit Miren, dos más Mueves paros cuando se acerquen Wow Ouch That was fast Miren, dos más Mueves paros cuando se acerquen 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 Entra, yo me encargo de la parte de afuera Entrando ¡Hiermo, policía! Vamos para el segundo piso, cuidado con los enemigos ¡Burno todo! No sé quién soy ¡Vamos un terrorista! ¡Vamos un soldado! ¡Vamos a luchar! ¡No! ¡Vamos a la llave! ¡Acá, humo! ¿Cuál es el estatus? ¡Adolfo! ¡Me muevo para adentro! No, coronel. No puedo salir. ¿Dónde están, copa? Escúchame. Hassan se fue. Lo están moviendo para afuera. ¡Ruí! Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco entregando algo. ¡Fuerza, compa! ¡Aquita, pollo! Hassan fue sacudido de la protección del cartel en Las Almas. Los ejemplos especiales confirmaron que Hassan está moviendo algo de lo que hacía hacia los Estados Unidos. El cargo podría ser misiles de contenedor. No sabemos cuánto, y no sabemos los objetivos.